De qué manera lo que yo invierto en este terreno, de qué manera lo que yo gasto, lo que convierto en bloc en este terreno, le sacamos como que más utilidad. Eso es lo que estamos buscando. En este centro de esquina se puede aprovechar de muchas maneras. El tema es que antes, esta tierra que decimos que cada vez que cada metro vale oro, no la aprovechábamos bien. Hacíamos cosas que nos impedían llegar a los objetivos y no nos encuentran. Y hoy vamos a ver qué era lo que pasaba antes. Antes veníamos al terreno con un láser, medíamos el ancho y la profundidad y calculábamos. Y decíamos, bueno, ahí puede encabezar tanto apartamento. Y sencillamente nos enfocábamos, ojo ahí, en la cantidad de los apartamentos. Pero no nos damos cuenta que la zona donde estábamos es una zona que va en proceso de desarrollo. Es una zona que poco a poco va a ir creciendo y que el nicho de mercado que estamos apuntando se va desarrollando por etapa de vida. Calderón, ¿qué es eso de la etapa de vida? Vamos a verlo así. Los proyectos, los clientes tienen etapa de vida. Etapa de vida son que hay muchos nichos de mercado que están en la etapa de vida que son de los 20 a los 30 años. Normalmente están iniciando en una familia o quizá ya tienen un hijo o dos. Y en función a esas circunstancias, pues buscan, vamos a decir apartamentos, o buscan terreno para desarrollar casa en función a esa etapa de vida. Después viene la etapa de vida de los divorciados, en donde ya no están buscando mucha cantidad de habitaciones. Lo que están buscando es que es lo mínimo que yo puedo hacer, más cerca de la ciudad. Es lo más chiquito que puedo hacer, más cerca de donde yo me desenvuelvo. Y esa es otra etapa de vida. Ahí es la etapa de vida, ya cuando estamos un poquito más ancianos, más viejos, que ya no buscamos tamaño. Si no lo buscamos en seguridad, que tan seguro estoy porque ya tengo cierta edad, primera tercera edad, no puedo subir calones, no puedo subir calones. Estoy quizá en una silla de ruedas. Y así son las etapas de vida. Pero cuando vienen aquí a esta zona de San Pedro, nos damos cuenta que todas las casas están hechas para un mismo grupo de personas. Veo casas grandes aquí, 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 aquí. Todas las casas son grandes. Todos le están hablando al mismo nicho de mercado. Por ende, si yo comento el error de hacer unos proyectos de apartamentos grandes, le estoy hablando al mismo núcleo de clientes que están compitiendo con ellos. De lo que se va a armar ahí, es una guerra de precios. Ok, porque mis apartamentos son comparables. ¿Qué tiene que pasar aquí? Cuando nosotros venimos allá adentro, íbamos estudiando la zona. Y nos dábamos cuenta que más del 90% son casas. Son casas que están por encima de los 100 metros cuadrados. 100, 150, 200. ¿Qué tiene que pasar aquí? Totalmente lo contrario. Tenemos que hacer los apartamentos más pequeñitos de esta zona de desarrollo en San Pedro de la Correa. De manera que si no somos nosotros los únicos apartamentos que tienen 50 metros, quizás con uno o con dos habitaciones, pues tenemos mucho amperaje. Para esa etapa, ojo, Enrique, para esa etapa de vida de los que son solos o de los que son divorciados o de los que sencillamente quieren algo que se ajuste a su vida. Porque una persona sola, una persona divorciada, una persona ya viudo, mayor de edad, no puede rentar una casota de esas. Le sale como que muy caro. Y al final no se rentan como esas. No se rentan como estas. ¿Por qué? Y si se rentan, les rentan muy barato. ¿Qué pasa? Cuando van a rentar una casa de esas, lo primero que hacen es comparar el precio de esa casa con la del frente. O con esa que está aquí. O con esa que está aquí. La van viendo el cámarco. Hasta con cada una la van comparando. Y ahí se va a armar una guerra de precios. En donde uno de ellos dos va a tener que bajar el precio para poder ser rentado. Entonces, ¿por qué? Porque están trabajando a la Gestalt Family. Si yo sé eso. Y yo ahora mismo pongo un dron aquí y lo elevo. Me doy cuenta que en esta radio, recarga y seguro, no hay un edificio de apartamento moderno con el centro abierto con 50 o 60 metros. Que tenga ciertas condiciones. Y que le hablen a una etapa de vida diferente. Principalmente a los solos. Cuando hablo solos, son los que están por encima. De los 60, 70, 80 y por debajo de los 24. Ahí que tenemos el nicho. Ya los otros entre los 24 ya tienen el tema de sol. Aquí. Entonces, tengo que ser en este terreno, en este sitio, que es buena equina, es eso. Otra cosa importante es que los solos no necesitan solamente un techo. Ojo ahí, es rico. El tema no es el techo solamente. ¿Qué otro adicionales les vamos a colocar en este sentido? En donde yo bajo el tamaño del terreno y elevo el nivel de comodidad a ellos. Elevo una área social en el techo. Elevo quizá un ascensor. ¿Hay alguna aquí guajen sol? No lo he visto todavía. Entonces, ¿qué pasa con yo? Yo soy el único que tiene esos adicionales. Lógicamente, me van a pagar más porque con quién me comparan. El problema que yo veo, Enrique, es que nunca fue un tema de dinero. Aquí yo veo jipetas que cuestan mucho más de 100, 150,000 dólares. El que tiene para una jipeta de 100, 150,000 dólares, tiene para comprar una casa. Miren ahí. Miren aquí. Entonces, nunca fue dinero. El problema es que no están recibiendo lo que es fundamental para ellos. Y el error que cometíamos antes es que hacíamos el apartamento en función a los gustos de nosotros y no a los gustos del mercado, que es el que me va a rentar. Entonces, dentro de los gustos del mercado, dentro de esas ocho categorías, por lo que veo aquí está muy claro y definido, es el pequeño. ¿Ok? El pequeño. Otra cosa importante que les voy a decir, Enrique. Cuando las zonas como esta se van desarrollando, lo que va pasando con el tiempo es que cada vez quedan menos terreno. Si cada vez quedan menos terreno, eso es menos posibilidad de que a mí me hagan una competencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que pasa en el 90% de los casos, que cuando las personas vienen aquí dicen, Ah, pero ahí sí hay una casa grande y aquí también. Vamos a hacer aquí lo mismo. Y si no se puede, con mí se van a competir. Pero cuando yo me di cuenta que los terrenos se van acabando, y también me doy cuenta que hace 40 años, la familia tenía 10 muchachos. Y hoy, las damas tienen uno, ¿qué va a pasar 40 años más adelante? Va a ser chiquita. Muy chiquita. Entonces, necesito que el edificio, aparte de eso del tema del techo, resuelva el tema social. Aunque tengo un apartamento pequeñito, de 50 metros, si tengo un grupo que me abelga, un grupo familiar que venga conmigo, a celebrar un compañero, diga a la madre, a celebrar un bortizo, a celebrar cosas. Un grupo social. Si tengo, si lo quiero hacer moderno, hago una terminación muy básica, y si el bortizo me alcanza, le meto un ascensor. Porque por un tema de ego, la gente, yo soy el único que vive, no lo usan, porque son jóvenes, pero ascensor. Entonces, eso es lo que está pasando. Así mismo, como compran un carro de 150 mil dólares, que lo lleve igualito que un Nissan, ¿verdad? De 20 mil, porque vamos a estar claros. Hay algo ahí que tiene mucho que ver con el sentirse de cierto nivel, con elevar la categoría. Entonces, no es que sea un edificio caro. No, 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 no. No es que sea caro. Es que se vea una miopía de valor. Todas estas casas, si se fijan, miren aquí la casa. Una, dos, tres, cuatro, cinco, hasta allá. Tienen un concepto tradicional. Es lo mismo que se han hecho. Todas estas partes del edificio tienen que ser algo totalmente moderno, innovador, muy diferente a lo que ya tenemos en el mercado. Y ahí yo puedo hacer contacto y ahí el precio va para arriba. Los palos lujos. Aquí, aquí. Muchas veces, con todos los errores, lo que pasaba era que diseñábamos el edificio y levantábamos. Y si ya no cuentas, todo el balcón estaba de frente al palo lujo. ¿Qué pasó ahí? Y ahí va a haber que trabajar con lo que hay. No tomaban el cuento. Ese palo lujo que se ve así muy sutil y uno no va a poner de principio, es muy importante. Me levantan los balcones y tremendo palo lujo, entonces ya pierde valor. ¿Qué tiene que pasar? Tengo claridad con esos detalles. Ese palo lujo. Tengo que tener claridad con este. Y del entorno. Por lo menos en el entorno ya no hay nadie, por ahora. Pero lo más normal y lo más malo es que me construyan. Porque quien compró, no es para dejarlo vacío. Entonces ahí también tengo que tomar en consideración. Voy a tratar de llevar la visual hacia allá, hacer el edificio abierto hacia adelante y muy ciego hacia atrás. De manera que tenga privacidad el elemento. ¿Qué quiere decir ciego? Muy poca ventana. ¿Ok? Atrás. Muy poca. Justo innecesario. ¿Ok? Lo mismo va para este lado. Otra cosa, Enrique. Ahora si me enfoques la cámara. Mire. A veces, Enrique, una cosa es todo lo que se puede hacer en este terreno. Todo el potencial que puede tener a partir de la fórmula que vamos a hacer. Eso es una cosa. Pero hay otra cosa que es lo que el bolsillo a mí me da. La de la realidad. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se ve cómo aquí los pueden llevar como que por la etapa. Y en el negocio, ¿cómo yo hago que el costo del apartamento baje? ¿Cómo hago que el precio baje? Y elevo el nivel de deseabilidad. ¿Qué tan atractivo es? No para nosotros, porque nosotros no sabemos lo que vamos a comprar. Sino para ese mercado que está buscando para ellos. Y aquí no encuentran porque la tipología está hecha para otro grupo de gente. No para ellos. Entonces, ahí el precio va para arriba. Mucha gente quiere aquí, por la ubicación, porque están en San Pedro. Porque cerca trabajan, cerca de aquí. O cerca tienen sus padres. O cerca tienen el colegio. Muchas condiciones que lo matan al lugar. Pero en el lugar no encuentran. Entonces, hay una gaja de valores. Eso es lo que pasa.